Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer Yo encerré el temor, mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún No hay ningún amanecer Que no me despieres sin saber que te soñé Soy por ti, muy feliz En mi alma para siempre hay un sitio para ti No importa donde esté tu amor me encontrarás Y iluminando mi ser de oscuridad Y merecí, merecí, protección, frente a todo mi mejor opción Por siempre tu poder, a través de lo peor, mi gran amor aún, por siempre tu amor. Mi guardián será refugio de tu querer, la fe que me hará creer, que vale mi vida, un hogar al cual por siempre volveré. Te amo hoy, por siempre tu amor, con mi mejor opción, por siempre tu amor, mi poder, mi amor. A través de lo peor, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún.